El CIMO, el Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano de la UCR, ofrece a las organizaciones deportivas nacionales sus servicios y su tecnología. Creo que hay muchas cosas que la universidad a través del centro puede ayudar, no solamente en las mediciones con equipo, sino en la parte pedagógica, cómo se enseña para que un atleta mejore su parte psicológica deportiva, cómo se enseña a un entrenador a entrenar, cómo evitar lesiones. Hay un montón de conocimiento que está aquí, que se enseña claramente a sus estudiantes, pero creo que hay mucha más población y mucha más audiencia hambrienta de tener ese conocimiento y poderlo aplicar directamente para obtenerse tan mejor. La Federación de Fútbol Nacional, por ejemplo, ha sido parte de esas organizaciones que han visitado el CIMO para conocer sus servicios, entre otros atletas, los cuales también han tenido acercamiento a los seis laboratorios del Centro de Investigación. Cuando yo vi que ya teníamos esto aquí en Costa Rica, me llamó poderosamente la atención de cómo desde hace muchos años, siendo muy honesto, no aprovechamos esta importante infraestructura, no solamente en la parte tecnológica, sino también en la parte de personal altamente capacitado. Esto realmente nos llena, bueno, ahora no podemos pensar en el pasado, debemos pensar de aquí para adelante. Entonces, realmente creemos que puede ser un antes y un después para el desarrollo de nuestros atletas y la profesionalización también de nuestros entrenadores. Hemos recibido incluso a algunos atletas de manera piloto en el centro para evaluar en qué les podemos ayudar. Hay una triatronista que también es una esperanza, digamos, de medalla olímpica para Costa Rica y eso es lo que queremos hacer y todo el mundo se emociona con pensar en que estamos haciendo algo para el país. Nosotros como Comité Olímpico deseamos tener medallas en centroamericanos, en eventos internacionales y eso es importantísimo porque eso nos trae muchas alegrías a nuestro país, ¿verdad? Que una selección o un atleta de cualquier disciplina deportiva, un equipo de cualquier deporte colectivo logra triunfos internacionales, nos contentamos todos. Esos triunfos se obtienen con trabajo, pero también con la generación de conocimiento científico que logre ser aplicado, ya que esa es la aspiración de los investigadores del CIMO. Comité Olímpico